Hey que tal chicos, soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal Hey que tal chicos, muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en PolyBridge en el segundo episodio creo que es o en el tercero Me da igual, vamos a intentar jugar a este juego tan... estamos aún en el primer nivel Si, vamos a intentar jugar a este juego tan complicadation Playstation y hacerlo lo mejor que podamos Vale, vamos a intentarlo, no me acuerdo, ¿la T era? Si, vale ¿Esto para que era? Vale Para hacer puentes levadizos esto era? Me da igual Anda, que va a tope A lo mejor tendrá que ir así a muerte A muerte, Yubanji Vale, 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 le he pillado el truquillo aquí Creo que ya sé que es lo que tenemos que hacer Vamos a ir al lío porque no he jugado nada, eh, estoy ahí súper, súper novatillo Yo voy a quitar el volumen del todo de este, de este, de esta música tan asquerosa Y lo que sí que tenemos que hacer es un buen salto Vamos Bien, y no nos hemos pasado por esto en el presupuesto Guay Le estamos pillando... uy, uy, uy Esto es muy pesado Vale Y ni limitado de cartera Vale, recto, 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 recto Recto Aquí vamos a hacer... Algo sencillo de madera Madera Aquí, aquí Y aquí vamos a hacer lo típico, los triangulitos So good So good Bien Bueno, no sé por qué Uy, 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 uy ¿Qué tenemos de materiales? Cable y... uff Se empieza a complicar Este recto Este tendrá que ir el cono Porque tendrá que ir levadizo Y tendrá que ir uno aquí Y el otro tendrá que ir... Aquí Ponte, ponte arriba Ponte arriba Ponte arriba Este Hasta arriba del todo No ¿Por qué? Ahí Y ahí Cable de aquí a aquí Carretera ilimitado Esto es bueno 32.000 me dan Están forrados los arquitectos de aquí Bien, bien Y bien Y necesitaremos cable Para aguantar esto Aquí bastará Con esto, creo Aguantaría lo de abajo El de abajo aguantará El de abajo sí que aguanta En este tenemos cable De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y de aquí a aquí ¿Bastará? No Y si quitamos el cable Y básicamente hacemos Esto Los triángulos típicos Ah Caca Caca ¿Se aguantará, chicos? ¿O no se aguantará? ¿Qué queréis? No ¿Por qué no se aguantará? Se parte de allí Se parte de aquí Demasiado pesado es ¿Qué queréis? No ¡Gracias! Así se cae Vale, aquí se caería todo Y si seguimos haciendo otra ¡Oh! ¡Completado! Y... ¡Oh! ¡Súper justísimo de presupuesto otra vez! Vale, vale, vale Ha sido complicado, pero me ha gustado ¡Uh! ¿Y ahora cómo? 48.000 Con solo esto y esto Bueno, lo que tendríamos que hacer es básicamente hacer... Una carretera ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y ahora... ¡Eh! ¡Hasta luego! Vale Y ahora madera, que tenga que ir... De aquí Que aguante Esto Y esto Que no aguanta una puta mierda Y esto que aguante De aquí Aquí Y esto reforzarlo un montonazo Digo yo, ¿no? Como una especie de estructura, pero con madera, de verdad ¿Va a ser suficiente esto? No sé, a ver... ¡Uh! ¡Uh! Está ahí, ¿eh? Ahora lo que faltará es hacer... Esto bien Bien Dos Tres Cuatro Cinco Bien Así bastaría, ¿no? Demasiado poco estable ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Definitiva? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se rompe aquí, joder! ¡Gracias! 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 Que nos pasamos de presupuesto y no conviene ¡Too far away! ¡Me la suda! ¡Over bucket! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Se va a romper en la otra parte Se va a romper ¡Oh! ¡Qué hago la leche! ¡Estaba a punto! ¡Estaba a puntito! Ahí ¡Me la suda! Ahí no se mueve ni tío Por dos mil, ¿eh? No está tan overbukeado Me cago en la leche Se rompe allí Me la suda, ¿eh? Me voy a pasar de muchísimo, pero me da igual No Al fin, joder Al fin Pues nada, chicos Vamos a dejar el episodio aquí Después de este nivel apasionante Sé que he hecho pocos niveles Pero me cuesta mucho jugar a este juego No he visto ni guías ni mierdas Pero lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda En el próximo episodio Así que espero que os haya gustado Muchas gracias a todos No olvidéis darle En el canal de TeeFeeTeeFee Justo aquí abajo Y darle a suscribirse y todo lo que ya sabéis Así que muchas gracias, chicos Y hasta la próxima, chicos ¡Suscríbete!